en sedes y dustos, para que todos los chaqueños tengamos gas. No puede ser que en el Chaco... ...es por culpa de los anteriores presidentes. Dieron una concesión a una gobernación donde se tenía que hacer cargo para dar gas a todos los chaqueños, a todos los tarijeños, y no pusieron nada de instalaciones de gas. Solamente el Chaco tiene 20% de conexiones de gas, toda su población, del 100%, pero gracias a la nacionalización, gracias a nuestro compañero, ahora YPFB va a ingresar y va a dar gas a todos los chaqueños. Por eso estamos muy contentos y gracias, presidente, el Chaco está contigo, el Chaco va a seguir trabajando para que este proceso pueda continuar y muchas gracias a nombre del Chaco, y por eso ayúdenme a decir ¡Que viva el compañero Evo! ¡Que viva el Chaco! Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, ahora sí vamos a dar paso. Invitamos por favor al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Gracias. Buenos días, un cordial saludo al hermano presidente, siempre acompañándonos en las actividades de Hidrocarburos, un cordial saludo al presidente YPFB, al gobernador, al compañero de la Federación Petroleros, no evito él, antiguo pero no evito, ha sido elegido, José Domingo, es nuestro ejecutivo nacional de la Federación de Petroleros de Bolivia, a nuestro alcalde, a nuestro presidente de la Asamblea Departamental, su gobernador de Caraparí y a todas las autoridades. Presidente, este es el año de la exploración, muchos decían que no hace exploración Bolivia, hoy tenemos las reservas más importantes de la historia, nunca hemos tenido 10.7 TCFs en Bolivia, hemos heredado el gobierno con 9 TCFs y hoy tenemos 10.7, hemos repuesto y hemos aumentado las reservas. Este año, presidente, vamos a hacer inéditamente 26 pozos exploratorios en 23 áreas nuevas, eso va a ser este año 2019, 26 pozos exploratorios en 26 áreas, más de 1.400 millones de dólares de inversión y 14 empresas, YPFB, sus subsidiarias y las que operan en Bolivia, trabajarán fuertemente en explorar y en encontrar reservas y aumentar la producción. Así que este año es muy importante para nosotros, creo que en los últimos 20 años nunca hemos tenido tanta exploración como este año. Y esto es fruto de grandes trabajos de gabinete, hemos contratado una de las empresas más importantes del mundo para estudiar la geología boliviana, YPFB, y bueno, y la conclusión de estos últimos cinco años es que en este año vamos a perforar 26 pozos en 23 áreas nuevas. Vamos a perforar, presidente, no solamente en La Paz, no solamente en Tarija, Cochama, Santa Cruz, Chukisaca, sino que también hay pozos en Pando, en Beni y La Paz. Ojalá que tengamos éxito y podamos encontrar y sean departamentos productores. Y uno de los pozos es este. Hace pocas semanas el presidente ha estado en Villamontes, en un campo que se llama Chaco Este. Chaco Este ha sido exitoso, ya está produciendo importantes volúmenes de gas, ya estamos comercializando el Chaco Este, es una empresa vintage, y ahora va a ser seis pozos más. Y en este pozo, presidente, YPFB Chaco, una empresa 100% de los bolivianos, ha descubierto hace pocos días, usted estaba en la gira internacional, y Chaco estaba quemando, y ha descubierto un volumen importante en este pozo, y esa producción será puesta las próximas semanas, ya para el mercado interno y el mercado externo. En este pozo hemos descubierto dos arenas productoras, una que se llama ICLA, y la otra que se llama Santa Rosa. Y esas dos arenas productoras ya han sido probadas, ya se ha quemado en la fosa, ya se han determinado los volúmenes de producción, y bueno, y este campo va a producir, tenemos seis pozos, más este pozo va a producir en la planta La Vertiente, donde serán importantes volúmenes que aumentarán la producción nacional, y se pueda, uno, el mercado interno. José Quecaña decía hace rato que Bolivia le ha dado a Tarija cerca de 5 mil millones de dólares en los últimos 12 años. Y el 20% de los chaqueños, una zona netamente productora de gas, la más importante del país, tiene una cobertura del 20%. Entonces, ahora este gas y otros gases van a ir para aquí, no más de un año, yo pienso, póngale un año, vamos a tener casi el 90% de cobertura en Caraparí, Villamontes, Yacuiva, y todas las poblaciones de año. Se merecen. No ha podido hacer entregas, ahora lo hará YPVB, ya tiene las oficinas, y bueno, me imagino que el próximo mes, en agosto, ya estaremos inaugurando con el presidente, instalaciones en el Chaco, porque el Chaco tiene que tener 100% de gas. Entonces, el proyecto Caigua X o Caigua 15D, presidente, termina la perforación esta tarde, estamos haciendo los últimos arreglos, y se acaba la perforación, se ha invertido, o se va a invertir en todo, cerca de 27.21.7 millones de dólares, tendemos una renta petrolera de cerca de 475 millones de dólares en el campo, es una renta petrolera, así que estamos felices, presidente, seguramente los próximos días, las próximas semanas, estaremos haciendo inspección con usted, y haciendo conocer a Bolivia, que Bolivia sigue aumentando reservas, sigue aumentando producción, y el único fin es la redistribución de los ingresos. ¿Para quién? Para las regiones, gobernaciones, alcaldías, universidades, etcétera, y es la mejor calidad de vida, es un pilar importante de la economía del sector hidrocarburos, y este año es de la exploración. Estamos haciendo fuertes inversiones en toda Bolivia para producir más, para encontrar más gas, y este es uno de los claros ejemplos que Caigua nos ha dado satisfacción hace pocos días, y queríamos que usted esté presente y le diga de este gran descubrimiento de gas en este pozo, en esta zona tan productora, y bueno, seguiremos con ese esfuerzo, con ese esfuerzo, ese trabajo, y es fundamentalmente con ese compromiso para que tengamos mayores ingresos por la venta del gas, no solamente vendemos gas, hoy vendemos gasolina blanca, vendemos recón, vendemos GLP, vendemos fertilizantes, próximamente venderemos plásticos, entonces no solamente este gas es para el consumo interno y mercado externo, sino también es para la industrialización. Así que muchísimas gracias, presidente, por estar en Caigua 15D, que se llama así este pozo, y bueno, agradecer a todo lo que es los trabajadores de todas las empresas, hay cerca de 100 trabajadores, y casi el 80% es gente de la zona, entonces agradecer a todos los trabajadores el esfuerzo, en la actividad diaria del petrolero no existe día, de noche, lluvia, sol, mire, es un claro ejemplo que seguimos trabajando, y bueno, me adelanto a felicitar a los padres petroleros que verdaderamente, me imagino que debe ser el 60% de su vida en el campo, pocas, pocos días en la familia, en la casa, pero ese es el compromiso con el país, el compromiso con el Estado para desarrollar esta actividad que es tan importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por el cariño, por la paciencia, y por haber trabajado en este pozo, en este campo, y haber descubierto un nuevo éxito para Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. Ha llegado el momento que estamos esperando. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente, Evo Morales Aima. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano ministro de Hidrocarburos, alcaldes del Chaco tarijeño, subgobernadores, asambleístas departamentales, nacionales, a gerentes, ganaderos, bartolinas, también de la única, de la Confederación Sindical, a todos los trabajadores de nuestra empresa, de los bolivianos, YPBB. Nuevamente agradecer por la invitación a participar para informar los resultados de esta nueva perforación, la exploración de un recurso natural tan importante para los bolivianos, gas. Felicitar al hermano José Domingo, informaba del Congreso de los Petroneros de Bolivia, pero sobre todo felicitar por su ratificación, creo José Domingo me gana el tema de ratificación. Saludamos la nueva reelección, pero también el documento político. Yo nunca dudaré que los petroleros de Bolivia pueden equivocarse sobre nuestra economía y fundamentalmente sobre la liberación del pueblo boliviano. que de verdad estos días estaba fuera de Bolivia y hay un comentario generalizado en todo el mundo sobre el modelo económico boliviano, no solamente de autoridades o expertos en temas financieros, en temas de inversión, en temas de planificación, sino también comentarios de los medios de comunicación, horaria escrita de Europa, de América del Norte. Anoche estaba escuchando un comentario de un analista peruano valorando, valorando nuestro modelo económico y fundamentalmente la recuperación de nuestros recursos naturales. Hay algunos profesionales, movimientos sociales cuestionando en América Latina sus modelos económicos y nuestro modelo económico yo diría que es producto de tantas luchas de los movimientos sociales. después de 20 años sometidos al neoliberalismo reaccionamos no sólo social ni sindicalmente sino políticamente. Combinamos la unidad orgánica sindical y social con la unidad política electoral y no solamente eso es valoración al modelo económico sino también en la forma que hacemos política. Aquí nuestro instrumento político está basado fundamentalmente en los movimientos sociales acompañado por sus profesionales patriotas una excelente combinación porque en otras partes del mundo siempre hay partidos de izquierda partidos antiimperialistas partidos anticapitalistas pero solamente son en base a sus militantes y no en base a sus movimientos sociales es una profunda diferencia que existe recuerdan ustedes durante los 20 años del modelo neoliberal con marchas huelga de hambre se llegaba al estado de sitio siempre ha habido poder sindical pero no era un poder político de liberación llegan a las elecciones ese dirigente que convocaba a tanta gente hasta llevar al estado de sitio a los gobiernos del pasado llegan las elecciones todos votaban por los partidos representados por el gonismo por el banserismo por el mirismo los 30 20 años son 3 partidos que gobernaron se turnaron con la llamada democracia pactada se bien el pueblo votaba pero nunca elegía a sus presidentes solo votaba por votar y quien elegía al presidente era el congreso nacional porque no había ni un candidato ni un partido que ganaba con más del 50% ni con más del 40% y las últimas elecciones en tiempos neoliberales ni ganaban con más del 30% sino había un presidente que ganaba con menos del 20% esa es la historia un poco democrática de nuestra querida Bolivia sin embargo los movimientos sociales todos del campo de la ciudad nos organizamos para liberarnos no solamente de carácter político social o cultural sino también de carácter económico quiero decirles hermanas y hermanos en esta pequeña experiencia una liberación solo política sin la liberación económica esa liberación no tiene mucho futuro gracias a la lucha de los movimientos sociales inspirados en tantas marchas tantas luchas combinamos las dos cosas la liberación económica que acompaña a la liberación política ese es un modelo algo idédito pero también histórico para los pueblos del mundo yo escuché este día por ejemplo en un país de América Latina sus candidatos como en Centroamérica ya están planteando ser un estado plurinacional en Europa se comenta sobre el estado plurinacional algunos candidatos hasta ese estado plurinacional se exporta claro América América Plurinacional pero nunca reconocieron gobiernos o partidos son como descendientes de tiempos de colonia ese debate se da ahora en América Latina y en todo el mundo hermanos y hermanos ese modelo económico valorado por expertos por medios de comunicación está basado fundamentalmente la inversión del estado acompañado por la inversión privada y sobre todo nuestro modelo es en base a los recursos naturales pese a los problemas de la crisis económica mundial me refiero al precio del petróleo Bolivia sigue creciendo económicamente y saluda el esfuerzo el compromiso de los trabajadores claro llegamos lluvia barro agua de verdad merece mucho respeto a los obreros quienes estaban acá los profesionales gerentes un aplauso para ellas para ellos es el mejor aporte para bien de nuestra querida Bolivia compañeros que operan como YPFB Chaco bajo la conducción del presidente de YPFB Casa Matriz como también el ministro de hidrocarburos nos informan que en el pozo cayó a 15D hoy día estamos informando a la población se producirán 10 millones de metros 10 millones de pies cúbicos día esta región ya produce como 50 de abril se producirán 60 millones de pies cúbicos día en esta región de esta manera seguir mejorando la producción correspondiente los esfuerzos que hace el equipo de trabajo del ministerio abriendo nuevos mercados significa que esta producción también es para el mercado interno y externo nos sorprende por ejemplo en la última visita del presidente de Paraguay ya nos plantea cómo construir un gasoducto hacia Paraguay estamos en planes como construir otro gasoducto hacia Ido para no solamente depender del tema de mercados en mercados en países vecinos sino también animarnos a exportar otros mercados de otros continentes que eso va a garantizar el precio pero fundamentalmente la producción que la producción siempre se convierte en nuevos recursos económicos para nuestra querida Bolivia tenemos una linda agenda para la semana aunque el día de mañana sea suspendido y los próximos días vamos a seguir visitando nuevos campos nuevas inversiones con resultados esperamos que sorprenderá todo el pueblo boliviano nuevamente a nombre del hermano vicepresidente a nombre del gobierno felicitar a todos los operadores a todos los trabajadores a los profesionales por este gran aporte también de nuestra querida Bolivia estamos convencidos al margen de las exploraciones incorporando la industrialización tener un lindo plan con miras al bicentenario y aprovechar esta oportunidad comunicar mediante los medios de comunicación toda la semana más una agenda con los con el camps para que los departamentos debatan discutan su programa con miras al bicentenario encuentro departamento a todos los sectores invitamos a profesionales a patriotas que quieren aportar para un programa hay un plan definido de 13 puntos pero si hay que dar la operatividad mediante un programa de gestión nacional pero que el pueblo debata su programa no es que aquí van a venir hermanas y hermanos del banco mundial como antes del fondo monetario internacional expertos de Estados Unidos hacer el programa de gobierno el programa de gobierno es debatido por el pueblo por nuestros movimientos sociales y tenemos un plan cuando terminen los departamentos debatir sus programas departamentales el día 5 o 6 de julio será un encuentro nacional donde será una reunión ampliada de Conalcán para aprobar un programa con miras al bicentenario así hicimos así trabajamos y por eso he convencido cuando vienen políticas económicas o programas sociales impuestas desde arriba y afuera no dieron resultado y el pueblo es tan sabio el pueblo sabe exactamente que hay que hacer que hay que priorizar es el debate que tenemos los bolivianos nuevamente invitar expertos profesionales que puedan acompañarnos en este debate al programa a nivel departamental posiblemente en algunas regiones también a nivel regional pero si ese debate va a terminar el 5 o 6 de julio en la ciudad de Cochabamba para aprobar el programa con miras al bicentenario nuevamente hermano ministro hermano YPFB todos a todas felicitar por este trabajo una nueva novedad para seguir mejorando la economía nacional muchas gracias de esta manera el presidente del estado Evo Morales Aima realizó la inspección al pozo Caigua 15D que tiene una profundidad final de 2.860 metros que estima una producción aproximada de 60 millones de pies cúbicos por día que incrementarán los ingresos de todo el país la perforación exploratoria del pozo Caigua 15D alcanza una profundidad final de 2.860 metros que atravesó la formación Santa Rosa además la misma tuvo una inversión de 21,7 millones de dólares y se prevé que tenga una profundidad final de 2.860 metros gracias al trabajo de la estatal YPFB que viene preparando el pozo exploratorio Caigua 15D se incrementarán las reservas del país del país de gas con una inversión total desde el mes de enero de 2019 de 16 millones de dólares se estima que este pozo puede alcanzar una producción de 10 millones de pies cúbicos por día pero con el incremento del pozo Caigua 15D el campo alcanzará una producción de 60 millones de pies cúbicos por día es por eso la importancia de la inspección de este pozo en Villamontes en el municipio de Caigua en la provincia Gran Chaco de Tarija la renta petrolera asociada al pozo Caigua 15D alcanza aproximadamente la suma de 28,7 millones de dólares para los próximos años desde la gestión 2019 hasta la gestión 2026 cabe destacar que el gobierno nacional invirtió en exploración y explotación de pozos hidrocarburíferos en el departamento de Tarija la suma de 3,312 millones de dólares en la perspectiva de incrementar la producción e incorporar nuevas reservas de gas en esta región del país de esta manera se ha procedido a la inspección del pozo de gas Caigua 15D en la provincia Gran Chaco de Tarija el presidente después de la inspección continúa con su amplia agenda que tiene en todo el país en la provincia de pres